Muy buenas compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a Far Cry 5. Seguimos con nuestro modo campaña y vamos, como no, a eliminar y hacernos ya de una vez portadas con la región de John Seed. Hemos completado la barra de resistencia, de punto resistencia de esta región y en principio ya nos han encomendado a la misión, una misión de la campaña que se llama Falls End, bueno, acudir a Falls End, en la que se supone que John Seed nos está esperando. Imagino que puede tener relación con alguna de las cinemáticas que vimos en algún tráiler de este Far Cry 5 antes de su lanzamiento. Así que no vamos a hacer más esperar a John Seed y vamos a ir para allá, viaje rápido, sí. Vamos a ver. Puede ser el final de John. ¡John! Reúnete con John Seed. Vale, está la iglesia. Vale, y no moros en la cuesta, esto. Se ha grabado aquí en medio pueblo. Antes de entrar al camionazo. Joder. ¿Quién te manda, macho? No te muevas. Debería poner ira, no... Y pa... El pecado... Debe verse para poder ser... Absuelto. Si ocultamos... Nuestro pecado... Nos escondemos. Tú no te esconderás más. Tu verdadero yo... ¿Qué? Se derramará... Por el suelo ante todos nosotros. Perfecto. Si Mahoma no va a la montaña... La montaña irá a Mahoma. ¡Empecemos! Pensé que una cara fijaría a tu expiación más llevadera. Mis devotos. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. ¡Hijo de la gran puta! Probemos otra vez. Estamos aquí reunidos para dar testimonio. Mis devotos. Estamos aquí para dar testimonio. De los que expiarán sus pecados. De aquellos... Dispuestos a expiar sus pecados. Dime, Nikrai. Pondrás la mano en la palabra de Joseph. Nikrai. Vas a... Una mierda. No. No le daré nada a ese psicópata. Ahí la tienes. Avaricia. Siempre pensando en ti mismo. Hostias. El padre antes nos había hecho un gesto con la Biblia que nos la ha dejado a nuestro lado. Que yo sepa, el padre siempre guarda una pistola en una de ellas. Lo veremos a ver luego. Nik. Los expiaré. Los expiaré. Este es el poder del sí. El poder para extirpar vuestros pecados. El poder para liberaros. Dime, agente. ¿Pondrás la mano en la palabra de Joseph? Agente. ¿Vas a poner la mano en la palabra de Joseph? Renunciar a tus pecados y admitir tus errores. Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones. Di. Sí. Solo es una palabra. Vale, ahora estamos en la esta de... Voy a esperar un rato a ver qué pasa. Vale. Voy a esperar otra vez. Creo que tiene una pistola ahí dentro. Pero voy a esperar otra vez. Tío, estoy yo encoñado con que no. Es que no me vas a convencer. A no ser que mate al padre o algo. Vamos a ver. Buena, buena, buena. Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Me olía algo. Yo me lo olía, tío. Vale, perfecto. Los santitos han llevado a... Los santitos han llevado a Jonas o acienda. Vamos. Vale, hay más por aquí. No, vale. Vámonos. Corre, corre. Sube el puto coche, coño. Ah, bueno. Tengo que usar ese. Bueno, te subes o qué? Sí. Vamos a la cena de John Sheet. Ah, esto es amigo, ¿no? Vale, son amigos. Que me vuelvo loco. Joder. ¿De dónde llaman el puto avión? ¡Apunta a los neumáticos! ¡Se están corciendo tiros! ¡Ya hagan más! ¡Cuidado, avión! ¡Describiendo el objetivo! ¡Voy a hacer una pasada! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No me libro de ellos! ¡De arriba esos aviones! ¡Voy a hacer una pasada! ¡Voy a hacer una pasada! ¡Tengo el blanco en la mira! ¡Cárgate los aviones o moriremos! ¡Que sí, joder, tía! ¡Que te calles ya! ¡Que me tienes harto! ¡Que ya sé que están los putos aviones dando por culo! ¡Sigue así, agente! ¡Nos persigan los soptitos! ¡Veo el objetivo! ¡Se están atacando! ¡Están disparando a mi depósito! ¡Yo me largo! Vale, bien. ¡Vale, muerto! ¡Aquí está la tienda! ¡Vale, muerto! ¡Aquí está la tienda! ¡Vale, muerto! Una tienda que ya conquisté. Pero bueno, que de... Como podemos hacer lo que queramos... En plan del orden que queremos seguir. Porque esta tienda ya la tengo yo capturada. Pero bueno. Lo suyo es haberla dejado para el final. La tienda de Junseed. Que es una de las... De los portines de la secta. Pero como yo me lo hice antes... Pues un poco irreal, ¿no? A lo que está aconteciendo realmente. Que sí, joder. Voy a por el puto avión. Venga. Venga. ¿Yo qué hago? ¿Me subo aquí o qué? Vamos a subirnos a la cabina del piloto. Te niegas a decir sí. Te niegas a salvarte. Tú. Te niegas a grave. Te niegas a peñar-chat. Te niegas a peñar. Para ahí no le da nada. El padre dio la oportunidad de salvarte y la desperdiciaste. Mira lo que has hecho. Mira la ira que has provocado. Joder tío, te mueves más que los precios, hijo de puta. Deja de moverte coño. A ver por culo. Tío, ¿qué le pasa al avión, macho? Salta, salta. Dime para acá, ¿no? Sí. ¡Qué puta! El avión de John se ha estrellado. ¡Padre, protégelo! Vale, vamos a salir. Vale, perfecto. No sabéis lo que me ha costado. Bueno, lo que he hecho ha sido, cuando me he caído del avión, ahí cuando ya veía que no tenía posibilidad de matarlo con las armas de mierda que tenía, he reiniciado y he vuelto a coger el avión. ¿Y si Joseph tiene razón? ¿Nunca te has parado a pensar en eso? Todos creen que está loco, pero no es así. Por excepción, el mundo se acaba. Puedes sentirlo en las tripas. Mira los titulares. Mira quién manda. ¿Quieres la llave? ¿Por qué crees que los salvarás, pero ya están a salvo? Teníamos un plan. No lo entiendes. No lo crees. ¡Te da igual! Que Dios se apiade de tu alma. No tengo una idea quedarse. No tengo idea, ¿qué? A tanta gente como pueda Nos vemos allí, pero hay que darse prisa Después de lo que ha pasado A saber que les harán los edenistas Vale, la clemencia Pues ve al búnker De John Seed Joven, te aviso De que las tiendas han renovado el catálogo Deberías ir a... Vamos para allá Ve al búnker de John Seed No está a 200 metros, vamos Estamos de munición rogados Necesito mejor ángulo Vamos a salvar a esos Se ve un cagado, tío, de noche Imagino que estará protegido Ah, pues no, está vacío No, ya me extrañaba Que esto estuviese vacío Voy para allá ¡Voy a ir a la botella! Tiene que pegarles en la cabeza Si no, no hay manera Ya voy Vale Vale, eliminados por aquí Y aquí también Y usamos A ver Acceso al búnker concedido Ahora vamos a bajar Aquí fue de donde salimos Cuando nos metió la sala de tortura Si John ha muerto de verdad Debemos cumplir su voluntad Tal y como nos dijo ¡Está dentro! ¡Debemos impedir Que no hayan Nuestros hermanos y hermanas! ¡Está dentro! No tengo botiquines, tío La madre que me parió Esto sí Pues nada, tirar esto Es que tengo que Hasta que recupere vida, tío No, no, me mata Vale Uf, qué suerte, chaval Yo no sé cómo le mata Pues debe ser que le quedaría poca vida Debe ser que le he quedado poca vida, tío Nada, voy a cambiar esta Que ahora mismo me hace falta Encuentra la gente Hudson Bueno, vamos a salir aquí otra vez Cuando estas puertas se cierren Lo que hay más añaderos No será un par Que la gente quiere Ya te viste así asomado La cabeza, la cabeza Vale, perfecto Mira, municiones Tenía Joder, ¿para qué cargo otra vez? Tío, pelipollas La cabeza, la cabeza Vale, ahí Otra señal Una caída ¡Cuidado! ¡Es bueno que te guste el olor a ¡Sufre! ¡Y dos o a tu señal! ¡Hoputa! Y cuando este capítulo acabe Empezará uno nuevo para vosotros Uno de paz Tamponía y amor Uno donde me aceptaréis como vuestro padre Uno donde sentiréis la calidez de mi amor ¡Vale! ... ¡Vale! Lo que tenía aquí ch woods Puto luna, tío ¿Vale? A ver ¿Pero que soy yo, puta paranoica? A ver, ¿qué va a hacer? ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No pensé que fueras a volver Ha empezado, ha empezado algo Todos los putos santitos han empezado a ir de aquí para allá Las puertas han empezado a cerrarse encerrándonos Yo pensé que iba a quedarme aquí abajo para siempre Todo... todo por su culpa Ese... ese... puto... lunático malparido Venía aquí abajo Y se limitaba a quedarse ahí Mirando Nosotros suplicando piedad Y el parado mirando Los demás... bueno... había más gente aquí abajo conmigo Vamos a sacarlos Y después... vamos a reducir a cenizas este puto agujero O me ayudas... o te apartas de mi camino Vamos, debemos ir a la sala de control Solo así podemos abrir las habitaciones y liberar a los demás ¿Qué vayas a poner así ahora? ¿Qué vayas a poner así ahora? Calmaos, os sacaremos de ahí Las habitaciones se dividen por secciones Mierda Está hecho para evitar que se abran todas de golpe Tendré que hacerlo sección por sección Novatos, baja a las habitaciones y libera a los prisioneros cuando la salga Te aviso por rato Cuidado con lo de novato Te revivo, pero ten cuidado Que antes con el cuchillo te has puesto muy violenta Y te lo he perdonado Pero no... no vayas por ese camino Que por ese camino no va bien ¡Vale, ya podéis salir! Ya podéis salir, si queréis Vale Hay otra puerta ahí Se lo vamos también a estos ¿Quién me ha matado, tío? Busca la otra sala de control ¿Me han matado? ¿O ha sido por cargarme a eso? A ver si es que no me los puedo cargar, tío No mates a civiles Necesitan tu ayuda, vale, sí Ha sido por eso Vale, gente, pues nada Le tenemos que poner fin a la carnicería Le tenemos que poner fin a la carnicería Por culpa de estas gilipollas Que quiere que los salvemos Pero nada, venga Vamos Venga, como ya sé lo que vas a hacer Abre la puerta Venga, o sea, no podemos matar rehenes, gente No podemos Ya decía, yo digo, coño, ¿quién me han matado? Está hecho para evitar que se abran todas de golpe Oh, tendré que hacerlo sección por sección Novato, baja a las habitaciones y libera a los prisioneros cuando las salgan Te aviso por rato Puertas de emergencia desbloqueadas Que alguien me saque de aquí, hijo de... Venga Que alguien me saque de aquí, hijo de... Venga Que alguien me saque de aquí, hijo de... Venga Ahí tenemos que sacar Oh puta Venga Vale Vale Hay munición aquí, tío Que salgas, coño Joder Esto es normal Vale Vale Mierda Una de las secciones está vinculada a otra sala de control No puedo abrirla desde aquí Novato, búscala a otra sala de control Espera, espera La sala de control está cerrada No hay misiles Abortando lanzamiento ¿Eres tú quien luchó en Folsen? Vale Ten cuidado He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles Vale, ya está Vale, venga, vamos Así podrás pasar a la sala de control Verás varias consolas Destruyelas ¡Mierda, santitos! 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 En las consolas ¡Solo así liberaré conmárosos como un prisionero! ¡No! ¡No! Voy a cargar. Ha funcionado. Las habitaciones se han abierto. Vuelve al silo. Creo que se me ha ocurrido algo. A ver el carburotado. Evacuen de forma ordenada. De hecho yo que no la liaba. Evacuen de forma ordenada. Vale, suda el silo. Voy, voy. De nuevo subir por aquí, tío. Estoy viendo que me voy a caer ahí. Errores múltiples en el sistema. Se ha bajado la plataforma esa, pero... A ver... Que como no veía lo de... La mierda esa de color azul. Evacuación. Tengo que saltar por otro sitio, ¿no? Peligro. Vamos a ver. Es por aquí, parece. Vale. Vale. Y ahora... Es que esto de los saltos, tío. Me estoy liado porque no sé si usar ganchos y usar... A ver. Vale. Vale. Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. No. Tendré que hacerlo sección por sección. Vale, nos hemos caído otra vez. Vale. 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 Y ahora hacia arriba pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo. Vale. Eh... Vale. ¿Y ahí cómo cojones subo? Que no veo un pimiento aquí, niña. No se ve... No se ve aquí un puto carajo. Vamos a ver... Ah, vale. Esas son para... Y yo... jugandamelo al superman antes eso si lo disparas dirijanse a la salida mas cercana de forma chaval lo pasamos sistema eléctrico desactivado destruyelo cuidado cuidado eso va a saltar por los aires estoy recogiendo a los demás prisioneros y salimos date prisa novato te veo fuera fuego detectado agente te enviamos ayuda vamos cuidado 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 a tu alrededor unos paneles de encendido agilación necesaria para abrir la escena agilación necesaria para abrir la escena no 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 que no se abre esta mierda o que ahora no 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 que no se abre esta mierda o que puta No vas a salir de aquí con vida, pecador El helicóptero está sobre ti Vamos, agente, engánchate a un patín Oh, chaval Que apuro Vale, lo conseguimos Pues nada, compañeros John Seed es historia Y todos los prisioneros que estaban retenidos en el búnker Han sido liberados Así que, misión exitosa Holland Valley, región liberada ¡Gracias! ¡Gracias!